Oración de la Tarde Higno Hacedor de la Luz Tú que creaste la que brilla en los días de este suelo Y que mediante sus primeros rayos diste principio al universo entero Tú que nos ordenaste llamar día al tiempo entre la aurora y el ocaso Ahora que la noche se aproxima, oye nuestra oración y nuestro llanto Que cargados con todas nuestras culpas no perdamos el don de la otra vida Al no pensar en nada duradero y al continuar pecando todavía Haz que evitando todo lo dañoso y acubierto de todo lo perverso Empujemos las puertas celestiales y arrebatemos el eterno premio Escucha nuestra voz, piadoso Padre Que junto con tu Hijo Jesucristo Y con el Santo Espíritu Paráclito Reinas y reinarás en todo siglo Amén Salmo 109 Antífona Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados antes de la aurora Aleluya Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha el día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados Antes de la aurora Aleluya Salmo 111 Antífona Dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos Porque ellos serán saciados Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante, sin falta En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo No temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor Su corazón está seguro, sin temor Hasta que vea derrotados a sus enemigos Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante, sin falta Y alzará la frente con dignidad El malvado al verlo se irritará Rechinará los dientes hasta consumirse La ambición del malvado fracasará Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos Porque ellos serán saciados Cántico, primera carta de Pedro Antífona Alaben al Señor sus siervos todos Pequeños y grandes Aleluya Cristo padeció por nosotros Dejándonos un ejemplo Para que sigamos sus huellas Él no cometió pecado Ni encontraron engaño en su boca Cuando lo insultaban No devolvía el insulto En su pasión No profería amenazas Al contrario Se ponía en manos Del que juzga justamente Cargado con nuestros pecados Subió al leño Para que muertos al pecado Vivamos para la justicia Sus heridas Nos han curado Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alaben al Señor Sus siervos todos Pequeños y grandes Aleluya Lectura breve Hebreos capítulo 12 Ustedes se han acercado Al monte de Sion Ciudad del Dios vivo Jerusalén del cielo A la asamblea De los innumerables ángeles A la congregación De los primogénitos Inscritos en el cielo A Dios Juez de todos A las almas De los justos Que han llegado A su destino Al mediador De la nueva alianza Jesús Y A la aspersión Purificadora De una sangre Que habla mejor Que la de Abel Responsoria breve Nuestro Señor Es grande y poderoso Nuestro Señor Es grande y poderoso Su sabiduría No tiene medida Nuestro Señor Es grande y poderoso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Nuestro Señor Es grande y poderoso Cántico evangélico Antífona Desde todas las aldeas Se dirigieron hacia Jesús Y Él se movió A compasión Porque estaban como ovejas Sin pastor Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Desde todas las aldeas Se dirigieron hacia Jesús Y Él se movió A compasión Porque estaban como ovejas Sin pastor Preces Alegrándonos en el Señor De quien viene En todos los dones Digámosle Escucha Señor Nuestra oración Padre y Señor De todos Que enviaste a tu Hijo Al mundo Para que tu nombre Fuera glorificado Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Fortalece el testimonio De tu iglesia Entre los pueblos Escucha Señor Nuestra oración Haz que seamos dóciles A la predicación De los apóstoles Y sumisos A la fe verdadera Escucha Señor Nuestra oración Tú que amas la justicia Haz justicia A los oprimidos Escucha Señor Nuestra oración Libera a los cautivos Abre los ojos al ciego Endereza a los que ya se doblan Guarda a los peregrinos Escucha Señor Nuestra oración Gracias por ver el video Amén Arbón 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 Haz que nuestros hermanos que duermen ya el sueño de la paz, lleguen por tu Hijo a la santa resurrección. Escucha, Señor, nuestra oración. Unidos entre nosotros y con Jesucristo, y dispuestos a perdonarnos siempre unos a otros, dirijamos al Padre nuestra súplica confiada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Mira con misericordia a estos tus hijos, Señor, y multiplica tu gracia sobre nosotros, para que fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos en el fiel cumplimiento de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.